Bienvenidos amigos a un nuevo video, este día nos encontramos en el departamento de la libertad para darle actualización creo yo la última a este nuevo muelle turístico acá en el puerto de la libertad sin duda alguna un proyecto bastante interesante y que promete traer mucho beneficio a esta zona costera del país con turismo y con más trabajo este proyecto costó aproximadamente 24 millones de dólares de una donación del gobierno de china así que ya solo nos queda esperar esta inauguración por favor vayan compartiendo este video para que la información pueda llegar a más personas y que más gente se pueda dar cuenta de cómo está cambiando El Salvador suscríbanse que es completamente gratis recuerda que se suben de 3 a 4 videos a la semana así que vamos a manejar un poquito más de información y un recorrido general por todo este proyecto así que comencemos ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal así como ya pudieron leer en el título vamos a darle creo yo la última actualización al muelle acá en el puerto de la libertad que según creo que vine hace como no sé más de un mes, dos meses y hacían falta digamos cuestiones de tuberías y demás pero según está viendo ahorita ya han como que completado toda esa parte inicial así que creo yo vamos a echar un vistazo general, información a los alrededores, imágenes aéreas ustedes saben que llevamos los proyectos desde cero desde que comenzaron con la base de todos los proyectos y es un orgullo para mí poderles mostrar todo el proceso hasta que ya lo vayan a inaugurar así que también ustedes vayan dejando en los comentarios cualquier tipo de información extra, revienten este video por favor con mucho me gusta, compártanlo para que la información pueda llegar a más personas suscríbanse que es completamente gratis con eso apoyan el contenido, ahorita estamos justo frente al malecón al mercado del mar y vamos a dar un recorrido por todo este lugar para que más o menos ustedes se vayan echando el rollo ahí hay un palito de mangos así que está bastante cool, bastante calor pero bastante chivo así que sin más países que quieran grabar chicos, comencemos con este video miren y ahorita estamos por ingresar al parqueo y dato importante ya habilitaron la máquina, la plumilla con los tickets para poder hacer uso del parqueo, vean, ahorita vamos a hacer como que todo el proceso para que ustedes lo vayan viendo bien agarramos nuestro ticketcito, ya se levantó la plumilla ahí logramos ingresar, así que ya no está ahí el método que te están cobrando directamente las personas no sé si siempre irá a valer 50 centavos la hora pero ahí les comento ya la salida bueno aprovecho filmar ahorita porque hay como que mucha música acá y por tema de copyright pero estamos justo enfrente del nuevo muelle turístico acá en el puerto de la libertad si ustedes se acordarán de algo, esto nosotros ya lo habíamos visto construido en los meses anteriores que nosotros venimos a dar las actualizaciones tanto el mirador que tenemos allí como la plaza turística también la luminaria LED y hasta el fondo también parte de unos elevadores que tenemos en la última parte otro dato importante que nos estábamos viendo la vez pasada es de que ya han completado digamos todos los trabajos que estaban haciendo en esta zona en cuestión de tuberías y demás cositas que estaban trabajando en este lugar no sé si algunos se acordarán que había procesos de trabajo acá y también en esta parte y ya agregaron también como que un logotipo, un diseño a la entrada de este nuevo muelle turístico y tenemos allí digamos podemos ver dentro del círculo pueden ser como que parte de olas y en la parte central si ustedes se pueden estar fijando hay una tabla de surf ¿por qué de surf? bueno prácticamente estamos en todo el circuito de surf city que comienza no sé exactamente cuántos kilómetros son de circuito no sé si son 20 o 21 pero de todas estas playas llevando el Tunco, Misata y todas las playas que tenemos allá es el circuito de surf city 1, surf city 2 que también va a estar en el oriente del país entonces creo yo que es prácticamente una representación de todo lo que es este circuito de surf city así que está bastante cool creo yo de que ya ha sido finalizado prácticamente todos los procesos en cuestión de construcción creo yo sólo hará falta la parte que vengan a inaugurar no sé me imagino que las autoridades tanto como la embajada de China como el ministerio de obras públicas vengan a este lugar porque vale la pena recalcar un dato es que este proyecto costó aproximadamente 24 millones de dólares y todo esto ha sido prácticamente de una donación del gobierno de China tanto como otras obras que se han desarrollado en El Salvador como tenemos la Vinaens que ya está habilitada y en el centro histórico también la construcción del nuevo estadio de El Salvador entre otras de las donaciones que está este nuevo muelle turístico así que un proyecto de 24 millones de dólares como les comenté que se ha sido trabajado bastante desde hace muchos meses para que pueda ser digamos que como que un punto estratégico para atraer a más turistas este nuevo muelle turístico contempla una longitud de ingreso aproximadamente de 110 metros y cuenta con más de 100 pilotes además de todo esto incluye una plataforma de cerca de 30 metros de longitud y 15 metros de ancho y un espacio paisajístico y áreas de comercio como podemos tener en cuenta digamos esta plaza principal donde también va a haber un museo de vida marina en este lugar también aparte comercios, creo yo que más de algún otro baño sanitario va a estar acoplado a este lugar si vos decís Ovi que pasó con el muelle anterior, el muelle artesanal pues déjame decirte que también ha sido intervenido ha sido recarpeteado prácticamente toda la digamos por decirlo así la planta principal hasta llegar al fondo que todavía se le están haciendo algunos trabajos también según estoy viendo ahorita están trabajando en cuestión de los alrededores barandales para poderlo dejar bastante cool también otro de los detalles que creo que vale la pena recalcar es el tema de que han puesto como que rampas para que personas también en silla de ruedas puedan estar ingresando también tenemos este punto acá para que fácilmente la silla de ruedas o algún vehículo pueda estar subiendo tanto hasta la punta de la plaza como la silla de ruedas estar ingresando a cualquiera de las partes de este comercio vaya vean, ya bajamos de la parte de arriba y otro punto principal el parqueo que nosotros tenemos allá enfrente del malecón es uno de ellos pero también según la información que yo en su momento estaba investigando van a habilitar otro parqueo que va a ser este de acá donde anteriormente se estaba teniendo como que ay vean, creo que ya están preparando zona sí, 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 no me equivoco ya están preparando zona ya retiraron toda la maquinaria vean toda la maquinaria que estaba en este lugar de las empresas chinas y todo eso que habían hasta casitas con materiales de construcción ya ha sido retirado completamente entonces acá en específico es donde se va a encontrar el otro parqueo me imagino que directamente en conexión a la calle van a hacer un ingreso allá donde está el portón creo que se logra ver ahí en la cámara y van a habilitar otro parqueo no sé también si lo irán a hacer de un nivel o de dos niveles para que pueda abarcar más carros todavía pero está bastante cool ya que alguna de las complicaciones a veces en esta zona es cuestión de parqueo y supongo yo que se va a llenar esto se va a reventar de carros así que ya vamos a tener otra opción de parqueo no sé cuándo irá a terminar pero para que más o menos ya ustedes también tengan una idea de eso estamos también en otra parte del costado acá de este proyecto ahorita obviamente como les repito no ha sido habilitado están estos conos y también estas señalizaciones para evitar que las personas estén ingresando a este lugar también aquí tenemos estos dos comercios que no sé si ustedes se acuerdan pero creo yo que esto fue quizás hace 6-7 meses en los cuales hablábamos con propietarios de esos negocios que estaban acá si bien es cierto por mucho tiempo pasaron digamos complicados con cuestión de trabajo que quizás no pasaba mucha gente acá pero créanme y espero primero Dios así sea de que estos comercios que están acá enfrente les vaya bastante bien ahí donde las minutas del buen Rodri que nosotros íbamos a comprar y va a quedar justo enfrente de esta plaza así que Rodri si estás viendo ahí saludos y espero también sea de mucha bendición ya con la apertura de este nuevo lugar vean es bastante espacioso para que acá no sé en algún momento hagan actividades o en la plaza principal que está frente al comercial este o esta plaza de acá me imagino yo que van a poner música y demás cositas así que se logra ver bonito y miren una de las cosas importantes que nunca me canso de repetirles es que botemos la basura en su lugar sea que anden en un lugar turístico un lugar de construcción un lugar público un lugar privado en cualquier bendito lugar que ustedes anden depositen la basura en su lugar y si de pronto en los lugares no hay donde depositar la basura pues guárdenlo en la mochila en la bolsa de su short pantalón cuando lleguen al carro lo botan cuando vayan en el bujo lleguen a su casa ya lo ponen en el lugar pero nosotros somos los mejores representantes del Salvador en tema de turismo para cuidarlo y que las personas cuando los visitan digan que limpios son estos salvadoreños así que los regaño a ustedes y a mi en que no seamos chucos así que démosle men y esto es lo que yo digo que bendición men la verdad que bonito tener la playa acá enfrente ustedes pueden ver y si nos fijamos ha subido como que la marea acá ya se logra ver que está sobre todas estas piedritas y escuchen es que esto es lo bonito venir a escuchar el mar relajarte comerte algún coquito estar disfrutando este calor aunque nos estemos quemando utilicen siempre el bloqueador solar pero eso es lo bonito siento yo así que también vamos a pasar a unas imágenes aéreas para ver como está la perspectiva general de todo este muelle así que démosle ¡Gracias! 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 Y bueno amigos espero hayan disfrutado de este recorrido que pudimos hacer por los alrededores de este nuevo muelle turístico acá en el Puerto de la Libertad por supuesto de las imágenes aéreas que yo creo que le dan un plus a todos los proyectos que nosotros estamos cubriendo así que solo quedamos a la espera de la inauguración esperamos venir también cuando el Ministerio de Obras Públicas o la Embajada también de China logre venir a este lugar o no sé cuál va a ser el procedimiento pero sin duda alguna en este canal van a tener ese magnífico momento así que chicos vayan dejando en los comentarios cualquier info extra que vayan teniendo revienten este video con mucho me gusta compartan el contenido para que la información pueda llegar a más personas suscríbanse y sin más que ir agregando nos vemos en unos días más con un próximo video ¡Chao, chao!